Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. A través de su cuenta de Instagram, la periodista Elaine Félix denunció lo que definió como una discriminación a su hija por parte del personal de Amazonía Club Social, que le negó la entrada a la joven, alegando que no cumplía con el código de vestimenta exigido en el lugar. La periodista colgó un video en su cuenta de Instagram en donde se observa a la joven y su padre tratando de obtener una explicación del hombre que funge como seguridad en la puerta del referido club y que Félix identifica solo como Santiago. En el audiovisual se puede apreciar como el empleado del club justifica que la joven no está vestida con saco o de manera formal. Sin embargo, tanto la joven como su padre le increpan al empleado del centro de entretenimiento que este dejó pasar previamente a varias personas que no cumplían con el código de vestimenta, en la que hacía referencia inclusive varias de las amigas de las hijas de la periodista lograron pasar, además de otras personas con calzado deportivo y pantalones cortos. Para Elaine, la prohibición de la entrada de su hija al lugar se debió a sus pelos rizos, debido a que sus amigas que andaban con ella lograron entrar al centro, aunque vestían con el mismo estilo de ropa que ella, pero tenían el pelo lacio. A la denuncia de Félix, en la referida red social se asumó el padre de la joven quien escribió, van cinco amigas, cuatro aliadas entran y la rizada no. En el caso de mi hija, sus amigas se quedaron afuera con ella hasta que yo llegué, pero no siempre pasa así. Increíble portero, luego de mi cuestionamiento la iba a dejar entrar conmigo. No obstante, yo andaba en cross y en pijama, es decir, nada formal. Entiendo que la discriminación hay que denunciarla. Luego de la denuncia, pues la página no emitió ningún comunicado, sin embargo, solamente publicaron en su Instagram una foto de una persona de TES morena y escribieron lo siguiente. Los problemas desaparecen cuando los ritmos fuertes se interponen. Disfruta esto en Amazonía. Quizás esto fue la respuesta a dicha denuncia. Y como lamentablemente las redes sociales, pues como hay cosas buenas, hay cosas también malas y empezaron a hacerle bullying a la joven, diciendo que quizás por su condición física fue que no la dejaron entrar. Y empezaron a tomar fotos y a compararla con cosas desagradables.